Van a entregar el premio a la goleadora Donde hay 4 de las jugadoras que lograron Yasmín Maturano va a recibir el premio Y al resto se lo van a entregar en la semana Dice el representante de la dirección del torres Vamos a entregar el señor Vera Y es para la arquera de las gladiadoras Camila Coliguinca, la valla menos vencida Que se lleva el trofeo La rejunta va a recibir el premio Por el cuarto lugar del torneo Allí viene la capitana del equipo El trofeo entonces que reciben las chicas de la rejunta Ahora sí, después de la confusión Espera, recibirá el trofeo y un fútbol de parte de la dirección del deporte Tercer lugar correspondido a las tracks Allí recibe el premio la capitana del equipo Además del trofeo se lleva un fútbol Extremitas, el trofeo y un juego de camisetas Y en el primer puesto para las gladiadoras el trofeo mayor El trofeo se lleva un fútbol de parte de la dirección del deporte Y en el primer puesto para la dirección del deporte Y en el primer puesto para la dirección del deporte